Vengo a crecer y creo que sí, creo que puede ser el equipo donde logre consolidarme realmente y pues hay un equipo impresionante, creo que hay realmente un trabuco y pues ojalá pueda encajar para rendir y darle lo mejor a la institución y ponerlo donde deben estar. No, pues me comprometo de entrada a dar lo mejor de mí, a sudar la camiseta hasta el último segundo que la tenga puesta y pues nada, a traer lo que, a plasmar aquí lo que me trajo a estar en esta institución. Claro, claro, ya duermo pensando en cómo la voy a meter.